Bueno, en la cuestión de la pandemia, lamentablemente venimos a denunciar una situación preferente precisamente las condiciones laborales de los maestros. Actualmente enfrentamos un proceso en el cual la dirección estatal del CONDANEP pretende utilizar un recurso general extraordinario que es destinado precisamente a reforzar las condiciones laborales de los ministros de CONDANEP y de la mayoría lo pide aplicar en la oxigenación de las finanzas estatales del colegio. A nosotros nos parece esto una arbitrariedad y por supuesto que una situación como esta pues nos llama indiscutiblemente a luchar por nuestros derechos como lo hemos hecho ya en 2017. ¿Qué vamos a hacer? Todos los mecanismos legales en el que un trabajador tiene derecho en esta ocasión y en primera instancia estamos denunciando esta situación ante la sociedad mayorita y bueno, si nosotros no vemos que hay una rectificación en esta conducta ilegal por parte de la directora estatal, pues habremos de recurrir a otro tipo de manifestaciones. ¿Cuál es el recurso general? Estamos hablando de que este recurso federal extraordinario destinado para los docentes del CONDANEP es para 122 maestros, los cuales se verían pues beneficiados en aumentar sus condiciones laborales y que, debo hacer la aclaración, que este recurso no le cuesta absolutamente nada al gobierno del Estado. Es un recurso federal que viene destinado específicamente para eso. Nos parece a nosotros incongruente y injusto que se quiera aprovechar para sanear finanzas que tienen al interior del colegio estatal. Sería un desvío de recurso, ya lo tendría que comprobar si no es así. Para nosotros nos parece que lo es porque no viene destinado para esta instancia. Estamos hablando de un poquito más de 7 millones de pesos, equivalente a 3.644.000, que correspondió al año anterior, 2011, más una cantidad más o menos similar, que suma un poco más de 100 millones. ¿Y qué consecuencias ha aplicado esto? Es para reforzar las condiciones laborales de los maestros, pero la dirección estatal pretende pagar con este recurso, por ejemplo, la seguridad social, el liste que nosotros lo tenemos ya pagado desde 2007, que ha sido producto de las luchas que hemos enfrentado, y otras prestaciones del contrato colectivo que el gobierno del Estado ya lo tiene presupuestado y lo debe de tener presupuestado no solamente para este ejercicio que está corriendo, sino para el año que viene. ¿Ya platicamos con el director? Ahora, precisamente, esta es la intención de denunciar, pues esta intención por parte de ella, de aplicar en situaciones que no vienen destinadas para el gobierno. ¿Cómo se llama el director? Dora María Villela Sambulá. José Luis Flores Rosa, secretario general del Sindicato de Maestros del Canal de la Unión. José Luis Luis. Hola. Gracias. Hola. 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 Hola.